Don Avelino, ahorita vamos a ir a la iglesia, sé que a usted le da mantenimiento al reloj público, por lo regular cada cuando le da mantenimiento. Bueno, es que es una forma, como te explicaré, como está él, está expuesto al clima, a la temperatura, hay tiempos que se adelanta, hay tiempos que se atrasa, entonces el tiempo climático lo hace que cambie de un día para otro, entonces ahorita vas a ver la clase de máquina que tiene, y vas a ver la realidad, eso es, entonces, por ejemplo, me levanto en la mañana temprano a hacer mis labores, y lo primero que vengo es a ver cómo va, a ver cómo va el tiempo, el reloj, si va atrás o adelante. ¿Desde cuándo comenzó a hacer esta labor usted? Bueno, este, de cuándo se cambió el sacerdote, que está ahorita, este, ¿cómo se llama? Cornelio. Cornelio, porque él estaba allá arriba, entonces, este, él tiene yo creo que inquietud, porque funciona todo bien, me mandó a llamar para que viera que el reloj está allá arriba, entonces cuando él se cambió aquí, este reloj también estaba imposibilitado, porque cuando tembló, tú vas a ver ahorita. Don Abelino, estamos viendo allá el reloj, ¿qué clase de reloj es? ¿De dónde fue fabricado? ¿Qué marca es? Bueno, este reloj lo fabricaron aquí en Zacatán, Zacatán, Puebla, ahí los hacen, desde 1918, estas personas relojeras, este, se preocuparon y empezaron a, pues a, pues, tenían la idea, pues, de hacer relojes, se hicieron de torre, y afortunadamente quedaron muy bien, no sé qué, casi por todo México, ahorita hay relojes de ellos, ¿verdad? Y este reloj, si no, si no tengo mala la información, lo compraron los, allá por los años, ya haber sido los 80 o algo así, ¿verdad? Costó muy caro este reloj, ¿verdad? Entonces, al poner este aquí, ellos, el otro, quedó ahí, y después se lo llevaron a la iglesia, aquella que está allá arriba en el cerro, allá en la colonia, ¿verdad? Es lo que te veían diciendo ahorita, ¿no? Ok. Entonces, cuando el temblor, ahorita, como te digo, vas a ver allá arriba, de que está todo cuarteado, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y no sé quién le metería mano, ahorita te voy a enseñar, ¿no? Los desperfectos que tenía, aparte de los torcidos. Entonces, el padre, a raíz de eso, en cuanto se cambió aquí, fue y me dijo, no, le digo, sí lo veo. Y ya vine y los tuve revisando y todo lo que es lo que tenía, y ya lo subí a él y le dije, mire, esta cosa no tenía que haber sido así, esto, esto, esto. Le digo, pero, pues, si usted quiere, dice, estúdielo, lo me dice. Entonces, yo me comuniqué a Zacatán, allá a Zacatán, Puebla, allá donde los fabrican, este, pidiendo información, ¿verdad? Porque tenía unos fierros desgastados, ¿verdad? De cuánto valdrían y todo, pero para principios de cuenta les pregunté que cuánto costaría que viniera un técnico de allá, este, a verlo. Hacerle una evaluación y después dijera cuánto iba a cobrar, por arreglarlo. Entonces, le dijo, cinco mil pesos le cuesta, nomás que vayamos a verlo. Entonces, le digo, muchas gracias, le digo, yo pertenezco a un grupo, aquí me hice pasar, ¿no? Por un grupo, ¿no? Este, entonces, ya vine y lo vi. Entonces, le dije al señor cura, le digo, mire, aquí está el teléfono, si quiere, este, hable para allá. Le van a cobrar cinco mil pesos, nomás por venir a verlo. Le digo, yo me comprometo a arreglárselo por los cinco mil pesos. Entonces, dice, o sea, está bien. Entonces, ya empecé yo a trabajar. Conseguí un gato hidráulico, ahorita te explico para qué lo traje, ¿no? Para enderezarlo y estuve, como unos tres meses, duro y duro y duro, hasta que por fin quedó. Y todavía después, dure un año y medio dándole yo mantenimiento ya sin cobrar nada. Entonces, fue cuando vino, este, la inquietud, le dijo, oye, le dije a él, le digo, pues, este, ya, mire, desde cuándo se lo entregué y todo, porque le hice la observación, le digo, voy a seguirle dando mantenimiento y ya después nos arreglamos. Sí, entonces fue cuando él me ofreció, ¿no?, este, 600 pesos, ¿eh?, a la quincena, ¿verdad? Pero en esos días, por suerte, vinieron gente, no sé cómo se le llama eso, los que cuidan los monumentos nacionales, y subieron ahí arriba y lo fotografiaron y, este, me hicieron preguntas de cuánto tenía arreglado ahí con él y todo. Entonces, ya les dije lo que le había arreglado y fotografías y todo. Entonces, me dijeron que ya pasaba a patrimonio de la nación. Entonces, pensé y dije, bueno, pues, entonces ya es de la nación, entonces ahora vamos con la presidencia, ¿no? Y entonces un grupo de personas que aquí hay en Islán, que se preocupan por que todo funcione bien, hicieron una carta y se le hicieron mandar al presidente, le hicieron llegar al presidente. Entonces, él estuvo de acuerdo, ¿no?, ya en darme esa, pues, ese pequeño sueldo, ¿no? Entonces, cuando entró este señor, este, a ella le hicieron llegar otra vez la carta y todo. Pero, pues, como a él nunca lo consigue uno la presidencia, pues, dejé pasar el tiempo y eso, ¿no? Y ahora, pues, con el aliciente, ¿no?, de que, pues, este, señores del PAN y todo eso, y eso, pues, a ver si se me hace justicia. O sea, que anteriormente con los regidores que había les impuse mi problema, ¿ya? Dicen, no, nos estamos bien divididos, dice, a mí no me hacen caso en otros trabajos y eso. Dije, no, entonces, pues, ¿qué clase, pues?, pensé yo, ¿no? Sí. ¿Qué clase de cosas se arreglan con los regidores, no? Exacto. Entonces, porque una de las que me pagan ahí, dice, que usted no debe de estar expuesto a los cambios de gobierno. Dice, usted le deben de dar una ya, dice, ¿cómo se le llama eso, no?, quedar ahí, ¿verdad? Entonces, este, ahorita está percibiendo 600 pesos quincenales. Quincenales. Ok. Don Avelino, a ver, lo sigo, a ver, dame. Vamos. Y sigue caminando, dame. Entonces, ya, tío, no, qué bueno que te vas a tocar, ver aquí. Hijo de, para subir también era un, un circo aquí. Sí. ¡Yujú! Y vamos a entrar a la, a la, a la mansión. Pásale. Este es el ala. Antes, ala. Pásale. La máquina, la máquina del tiempo. Ahorita, ¿qué es lo que le vas a hacer? Ahorita, va adelantado. Sí. Entonces, voy a esperar, destituye a, a la, a la media, a la media. Lo paro ahí, para no, este, moverle mecanismo, es más fácil. Ahorita, lo voy a hacer esto, que, vas a ver, o sea, que las pesas se bajaron, se bajaron un poco de más. Eso es el transcurso de, de, de los días, pero ahorita vas a ver. Antes de, voy a, voy a, a levantar este, este seguro, para que no haga contacto a los tres motores al mismo tiempo. Sí. Ahora, este. Este. Estas piezas son, un, un especie, un automático. ¿De tres motores? Ajá. O sea, que al transcurso, el albedroso. Ah, los arrodes también, los huevos. Yo creo que, ahí está, este está subiendo. Este ya llegó a, a su máximo. Ahora, este, o te digo, lo voy a hacer esto, para que no, no funcione los tres al mismo tiempo, porque está muy largo el tirón. Sí. Ah. Mira. Entonces, esos motores, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que suben? Las pesas. Ah, ok. O sea, que esa, este, ahorita, cuando le den la media, vas a ver, ¿verdad? De que, esto está trabajando acá, el mecanismo de, de la sonería. Ajá. Y, y van bajando. Llega un momento, y luego vuelve otra vez. Pero, al, al, al transcurso, como que va bajando de más, de más, de más. Ya llega un momento, ¿no? En que, hay que hacer esto, que es triste. ¿Verdad? Si, quedan a nivel, las tres pesas. Pues, si. Mira, y, hay un ratito más, van a, si, con este, va a bajarse, y luego va a funcionar el automático, y vuelve a subir. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que quiero que veas, es esto, mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, este, esas son las incomodidades, ¿verdad? De, de, que hay de esto, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Puedes ver aquí, era, aquí está lo que nivele, ¿verdad? Ajá. Todo esto está cuateado, allá detrás de ti, ahí, así que como que se sentó, ¿verdad? Y el reloj quedó así, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Te digo de que, yo quisiera, ¿no? Ajá. Y aquí está trabajando esto, este es un escalón, que si quisiera así, y cuando fuera a trabajar, bajarlo y poderme subir. Exactamente. ¿Verdad? Desde un principio les hice saber eso, pero, pues, este, como no lo han visto como está aquí. Sí. Tú ve el calorón que está así. Sí, sí. Pero sé que aquí está expuesto a la temperatura, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita se va adelantando porque está muy caliente aquí. Ajá. ¿Verdad? Pero ahorita vas a ver como lo voy a atrasar. Sí. ¿Verdad? Este, aquí tengo la hora exacta, en este. Este, este, y este es el, el trabajo, te digo, la mañana, ve, mágico, y ahí vengo, para arriba. Ahí está la, la, la marca del aire. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que se muevan las manecillas allá? Esa. Esa, esa vara. Ajá. Déjame explicar. Para allá. Mira. Esa botella. Mira. La varilla la estoy dando vuelta ya. Esa es una, ¿cómo te diré? Un, 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 un fuego que tiene normal de los, de los, este, de los, este, engranes. ¿Verdad? De que no puede estar apretado. Entonces, el aire las mueve así, para arriba o abajo. Y a veces cree uno que el reloj va adelante o atrás. Pero en realidad, él está funcionando bien. Porque suena exactamente a la hora que es. Ajá. Entonces, este. Eso es lo que mueve la. Acá está el aire grande. Este, el, este, el, este, el aire. El aire grande. ¿Principal? Principal. Que hace, que le dé. Y esas son las lámparas que hacen que se ve. Sí. Ajá. O sea, que una era esta fundida también. Ajá. Y luego, ya tiene celda. Ajá. Ajá. De aquí pasa para allá, la, 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 la transmisión esa. Y va moviendo la, 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 la varilla esa. Ajá. Ajá. Y hay veces que se va la luz. Ajá. Y que, pues, salgo a la mañana y ya está parado. Ajá. Ajá. Y que, pues, salgo a la mañana y ya está parado. Ajá. 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 Ajustarlo, ponerlo a la hora. Ajá. Ajá. Pero ahorita lo hacer es, voy a... Ajá. Es un reloj. Un reloj. Un reloj grande. Ajá. Y en estos días, en términos de dos meses, estos dos motores se quemaron del aeropuerto. No pude abrir la... Lo ruego y se calentaron. Y ahorita va de adelante y ahorita vas a ver cómo lo voy a poner. Cuando se traza es diferente. Y ahorita para no... ¿Estas cositas? Esos son unos abanicos. Ahorita cuando suene los vas a ver. Estos frenan a la máquina. Porque si no los tuvieran, se aseveraba mucho y se golpeaba. Esos son unos abanicos. Ahorita cuando empiece a sonar la media, ¿qué es lo primero que se va a mover aquí? Estos. Los abanicos estos. Este abanico es el que va a jalar estos cordones. No más pérdame, ¿sí? Sí. Voy a pararlo para ponerlo aquí. En cuanto vaya a sonar, lo voy a parar y hasta que me dé la hora aquí lo voy a soltar. ¿Y va a seguir sonando de todos modos? Sí. Sí. Ahí está. Entonces, mira lo que va adelante, cuatro minutos. Ajá. Sí. Y ahorita voy a detener este para que el tiempo lo alcance. Y ya cuando llegue a la media, lo voy a hacer. Lo va a hacer. Que trabaje. Y ahí vas a ver el funcionamiento, este, del gobierno de Tepic. Ajá. Y también me hizo las preguntas y todo. O sea, los que lo arreglaron. Sí. O sea, no se fijaba que estaba pegando esto. Ajá. Porque estaba torcido. Le limaron aquí. Ajá. Me cambiaron esta pesa para allá. Bueno, todo, o sea que... Sí. Para la mexicana. Para la mexicana. Ah. Ya faltan diez segundos para aquí. No sé si... Ya. ¿Ya la pudiste? Ya. Bueno. Agarraron de aquí. Ahí. Ahí. Es una herramienta y hará una media. ¿Y cómo está? Ah. Ahora ¿qué? Bueno, que se me ha dado un pedaño. Porque me trata de una vidita. A ver, ya luego... Don Avelino, yo sé que tiene hijos en Estados Unidos. ¿Quieres decirle algo? Ah, hijo, aquí andamos en la torre, hijo. Un saludo aquí de su amigo y de su papá. Y que esté bien. Ernesto. Ernesto, sí. Muy bien. Ernesto, sí. Ernesto, sí. Ernesto, sí. Ernesto, sí.